¡Y al cabo del año! ¡La nueva reina de la provincia es! ¡Tambia Joaquín! ¡Prepresentante! ¡Prepresentante! La diplomática y activista de los derechos humanos, quien fuera la primera dama y la esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el lino Roosevelt, manifestó. El futuro pertenece a quien cree en la belleza de sus sueños, y también dijo, nadie nos puede hacer sentir inferiores sin nuestro consentimiento. Esmeraldas, al escuchar tu nombre, en la noche del 18 de noviembre del 2016, fue una gran experiencia, orgullo y dicha. Ganar el concurso de reina de la provincia de Esmeralda ha sido una verdadera bendición. Tener la oportunidad de portar la corona y la banda me ha dado gran satisfacción, ya que con humildad la recibí. Trabajar con magia, brindando sonrisa y felicidad alrededor de los cantones. Un año tan maravilloso el que he pasado por donde comenzar. Describiendo los triunfos, las alegrías, aprendizaje y en muchas ocasiones penas por la injusticia de la vida, para con muchas personas, especialmente niños y niñas. Inmediatamente vino mucho trabajo que ocuparía, como la reina provincial de Esmeralda. Fui invitada especial el 20 de noviembre en el cantón Atacames por sus festividades. Al siguiente día me encontré en el cantón Esmeralda, en la playa de Las Palmas, en una inauguración de juegos deportivos de niños con discapacidad junto a la señorita Clara Blandón Mercado. El 16 de diciembre se realizaron brigadas médicas con unamides en Playa de Oro. El 18 del mismo mes, fui parte para la entrega de table a los abanderados y escolta de los diferentes cantones de la provincia, organizado por el gobierno provincial junto a la prefecta Lucía Sosa. Al saber que se acercaba rápido el mes de la Navidad, empezamos con autoridades y grupos barriales a realizar gestiones para agasajar a diferentes niños de la provincia verde. El 19 de diciembre estuve en el Hotel César con la colaboración de Paola Curi para infundar unos dulces que serían repartidos. El 22, en los barrios de Palestina, al siguiente día, junto al alcalde del cantón Río Verde y los compañeros reinas, agasajamos a los niños de las diferentes parroquias. Palestina, Rocafuerte, Montalvo, Lagarto, Chontadur y Chumundé. Un mes lleno de alegría y felicidad para muchas caritas angelicales. El 22 de enero me llegó la invitación del cantón Quirindé, Barroquiaviche, para ser miembro del jurado calificador en elección y proclamación de la reina. Posteriormente, me involucré con el Departamento de Comunicación Social del Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia de Esmeralda. En la entrega de alimentos, vestimentas u otros artículos para personas de diferentes lugares afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016, también se dio algunas donaciones a la familia de ancianos, todo esto con la ayuda y colaboración de la prefecta Lucía Sosa, siempre ofreciendo su apoyo incondicional. El 5 de junio, en el cantón Río Verde, lugar centro alto rendimiento, mi presencia se dio con un traje de reciclaje por el Día Internacional del Mismo, donde hubo un mini pregón con las unidades educativas del cantón Río Verde. Se realizaron actividades de destreza intelectual donde los ganadores sobre las respuestas correctas obtuvieron como reconocimiento tables de premios. El 30 de junio, asistí a la marcha por el Día de la Interculturalidad, acompañada por la reina del cantón Esmeralda 2016, Elisa Quiñone y diferentes autoridades. El 9 de julio, estuve como invitada especial para el reinado de Miss Trans en la parroquia San Mateo, donde se elegía Miss Afro y Miss Agua Dulce. Por invitación, pude estar presente en las festividades de independencia del cantón Río Verde durante los días y actos que se realizaron. El 24 de agosto, se dio un evento en la parroquia Rocafuerte, llamado El Pacto por la Ternura de Nuestros Niños. El 2 de septiembre, me eligieron como reina del campeonato del Grupo Unidos Somos Más, donde me entregaron un reconocimiento por el alto espíritu de colaboración y de responsabilidad asumida. Son muchas fechas que se escapan en este momento, pero sí recordadas. Inauguraciones provinciales, cantonales y parroquiales, donde mantuve mi presencia como la soberana de la provincia verde. Cada una de estas fechas fueron de importancia para mí, y siempre luchando y dándolo mejor, con trabajo y corazón. Llevar esta corona, un objeto que trajo muchas miradas. Me empujaban a ser cada vez mejor persona, ciudadana, humilde y mujer. Agradezco a Dios por ponerme en este lugar y darme esta gran oportunidad que cambió mi vida para siempre. Mamá, por ser el mejor apoyo, el mejor consejo y la mejor amiga, por enseñarme que es lo verdaderamente importante y valioso en la vida. Papá, gracias por ser el que siempre confió en mí, porque sin importar nada siempre estuviste más seguro que nadie de lo que yo podía llegarse. Hermanos, por su cariño incondicional. Darle gracias a diferentes autoridades, personas, organizaciones y entidades por confiar en mi amistad y mi trabajo. Ingeniera Lucía Sosa, prefecta de la provincia de Esmeraldas, mujer trabajadora, emprendedora, que cada día luche por un mejor vivir. Abogado Armando Peña, alcalde del Cantón Río Verde, hombre que cada día hace que su cantón sea único y modelo. Gracias por confiar en mi trabajo y por la ayuda brindada. Carlos Sosa y Andrea Bat, por llenarme de fuerza, corregirme y ayudarme cuando más los necesitaba. A mis patrocinadores, José Ayodí, futbolista del Barcelona, Benjamín Lemos, exgerente de Senel, mis estilistas, Cristal Soler, David León, más conocida como Cassandra, ustedes que dejaron y dejan mi rostro impecable y saben que confío mucho en su trabajo. A los esmeraldeños, mis esmeraldeños, porque siempre los llevaré en mi corazón, les digo que fue un privilegio ser su representante, amiga y compañera. Seamos fuertes por dentro, grandes de alma, ricos en los mejores sentimientos, valientes en la verdad, audaces en la libertad, constante en la responsabilidad, generosos en el amor, invencible en la esperanza, la felicidad se alcanza de sacrificio. No busquemos fuera lo que podemos encontrar dentro, no esperemos de los otros lo que nosotros somos capaces, y están llamados a ser y a ser. No dejemos para mañana el construir una sociedad nueva, donde los sueños más nobles no se frustren y donde podamos ser los protagonistas de nuestras historias. Dios, a veces volteo al cielo, sonrío y digo, yo sé que fuiste tú. Les invito a pasar los 170 años de provincialización de la manera más solidaria y en paz. No olvidemos todo lo que sube Dios en oración, baja luego a nuestros en forma de bendición. Soy Dalia Cortés, reina de la provincia de Esmeraldas 2016. ¡Que viva Esmeraldas! Trabajo y corazón